La suela del ropero Caminando desde la calle de Cantarranas, hacia la Plaza Allende encontramos una estatua de tamaño natural que parece observar a todo el que transite frente a ella día y noche. La estatua representa nada más ni nada menos que al célebre actor y cantante del cine nacional Jorge Negrete, el charro cantor, quien nació el 30 de noviembre de 1911 en la casa marcada con el número 4 que se encuentra a la izquierda de la escultura. En esta plazuela además se puede permanecer por largos ratos al sentarse alrededor de su fuente de cantera verde y apreciar una enorme casona con bellos elementos arquitectónicos neoclásicos que, alguna vez, fue parte de una hacienda de beneficio, en los tiempos de la bonanza de la plata.